en vivo televisión Ahora, en exclusiva Hola, qué tal, buenas noches Bueno, continuamos con la información Esta noche nos visita Enrique Alcocer Director de Protección Civil del Gobierno del Estado Bienvenido Hola, qué tal, muy buenas noches No, al contrario Temas importantes el día de hoy Vamos a hablar de lo que es el uso de la pirotecnia Fechas cruciales, ¿no? Y después en lo que es el frente frío Si llega a haber frentes fríos en este mes Platícanos un poquitito sobre esto de la pirotecnia Cómo se va a manejar este año Y, pues, qué es lo que va a ser Tu importante dependencia Protección Civil Estatal Bueno, pues sí Sí, muchas gracias por este espacio Desde luego por abrirnos las puertas de Estudio Eclipse TV Y también, pues desde luego Al auditorio que nos está siguiendo A través de este importante espacio Pues ya La temporada De pirotecnia Está ahorita comenzando, por así decirlo A llegar a su auge En el aspecto de que En septiembre, cada año De acuerdo a los permisos que da la Secretaría de Defensa Nacional Comienzan con las fientas patrias A venderse pirotecnia Son permisos De Establecimientos Que están Legalmente constituidos Nosotros podemos ver el rótulo Normalmente Por ley Se exige que tengan PG Que es permiso general Y el número del permiso Que tiene el establecimiento Pero Desde luego Conforme se van acercando ya La Navidad Y el año nuevo Pues aumenta El uso De la pirotecnia Por parte De Ahora sí Que directamente De los ciudadanos De las personas Entonces pues por eso Estamos nosotros Pues Pidiendo Que Hay que tener Cuidado con el uso Que se le va a estar dando A estos artificios Pirotécnicos ¿No? El gobernador del estado Nos tiene instruido El gobernador Mauricio Vila De manera muy especial Que estemos coordinados Con el ejército Con las policías Con Los bomberos Con todos los que intervienen En este tipo de Operativos Y Va a estar la vigilancia Para la venta Vamos a estar viendo Que nos esté vendiendo De manera Pues ilegal En las calles Este tipo de 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 Artificios pirotécnicos Y también Pues vamos A estar Pues muy en contacto Con los ayuntamientos Para este tipo de medidas Pero sobre todo Y lo que queremos Platicar el día de hoy Es también pedir A los ciudadanos Pues el apoyo Para que Esta actividad Pues que es tradicional Y que a muchos nos gusta Utilizar la pirotecnia En estos días Pues se realice De manera segura Que este tiempo Que es De convivencia Que este tiempo Que es De Un poquito Incluso Pues de festejo Pues podamos Que no pase a más Que no pase Que no pase Alguna tragedia Por el riesgo Que representa La pirotecnia Entonces es muy importante Tener en cuenta Que la pirotecnia Solo debe de ser manejada Por adultos Los niños Solo deben de ser Espectadores Deben de estar siempre Acompañados Para comprarla Y también Para quemarla Pues por un adulto Recomendamos también Que al quemarla No se haga en la mano Que se asiente El artificio pirotécnico Y se prenda En el piso Viendo que no esté Cerca de basura Que no esté cerca De algún combustible De algún tanque de gas También Pues hay que guardar Distancia No hay que meterlo En latas En botellas Para que tenga Algún otro efecto Diferente Al cual está previsto De acuerdo A su fabricación Y desde luego La pirotecnia Pues de bajo impacto Es la que se puede Utilizar Esto es la juguetería Bombitas Silvadores Luces de bengala Este tipo De pirotecnia Que hay unos muy bonitos Hay que tienen un carrito Prenden el silbador Y se mueve Todo esto es de bajo impacto Y es lo que sí Se puede utilizar normalmente Fuerte operativo De seguridad Entonces Esos 23 y 24 No sé O qué días Van a empezar Sí Normalmente es Los días 22, 23 y 24 31, 30 y 29 De este mismo mes Pero Desde luego Estamos todavía A la espera Aún no tenemos Conocimiento De cuáles son Los días En que habrá Venta de temporada Pero sí Ya estamos En las coordinaciones Para poder Realizar estos operativos Incluso convoy Se realizan Para ver Que no se esté Vendiendo Pirotecnia Que sea No mexicana Ya sea China Centroamericana También Que no sea De alto Calibre Que no sean Pues cosas Muy grandes Sino solamente La pirotecnia Que es juguetería Y yo creo Que es muy importante También comentar Que no está Prohibido Los cipreses Las cascadas Y todo lo que es Más grande Solo que hay que sacar Un permiso De la Secretaría De Defensa Nacional Si obtiene El permiso Nosotros somos Avisados De esto Y vamos El día Que se realiza La quema Para verificar Que esta quema Pues se realice De manera segura Con el perímetro En el lugar Adecuado Con las medidas De seguridad De extintores Y todo lo que se tiene Que tener Para este tipo De uso Que se le da A estos artificios ¿Esta vigilancia También se haría En el interior Del estado? Si, si Por supuesto Nosotros estamos Muy en coordinación Con las coordinaciones Municipales De protección civil Estuvimos incluso El año pasado Dando Cursos De concientización Del manejo De pirotecnia Y también Con los operativos De acuerdo a las Coordinaciones Que tenemos Y lo que Los ayuntamientos También nos indican O nos solicitan Pero sobre todo En Mérida Ahorita Ya está firme También La coordinación Desde luego Hay algunos aspectos Que no puedo Revalar Claro, claro Porque en realidad Es un operativo De seguridad Pero la verdad Es que el año pasado Tuvimos muy buenos Resultados La verdad Es que No encontramos Grandes Cantidades Cantidades Ni tampoco De gran calibre Que se esté vendiendo De manera Irregular Confiamos en que Este año Entonces La ciudadanía Ya está consciente Para no comprarlo Los que lo venden Ya están conscientes También De que arriesgan Su patrimonio Al hacer esto Porque desde luego Que en caso De que se encuentre Vente irregular Pues Esta puede ser Retirada De acuerdo De acuerdo A la normativa Vigente Bueno Ahí está Las recomendaciones Ya hechas Para el manejo De la pirotecnia Platícanos un poquitito Sobre este tema También De lo que es Los frentes fríos Te comentabas Un poquitito Ah pues sí Estamos en plena temporada De frentes fríos 53 La Conagua Pronosticó Para este año De los 53 Ha estado un poquito Acelerada La formación Ha habido 22 Que han llegado Al país Pero de estos 22 Solo 3 Hemos sentido Directamente Los efectos Que han llegado A nuestro estado Estos 3 Frentes fríos Que fueron El 12 El 13 Y el 19 Fueron A mediados Del mes de noviembre A principios Del mes de diciembre Y después de eso Solo hemos tenido Efectos indirectos Como el que tuvimos El día de ayer Con motivo Del frente frío Número 22 Que se quedó estacionario Pero Que sí Desplazó Lobosidad Y afluencia De humedad Hacia nuestro estado Y que nos trajo Algunas lluvias En diversos municipios Del estado Un poquito incluso En la capital Pero Pues Nosotros seguimos Con el monitoreo Y según los pronósticos Que tenemos Desde este día Pudíamos tener Otros frentes fríos El 18 El 21 Y el 26 De diciembre Próximos De tal manera Que estamos hablando De que en navidad No tendríamos Los efectos Directos De algún Frente frío Según los pronósticos Que tenemos Ahorita Por lo que Pues seguiremos Teniendo días cálidos Y noches Y amanecer Sobre todo Fresco Pero Esta Información También nosotros No la damos A conocer Porque nos vamos A congelar Claro Sino porque El frente frío Trae Marea Por lo tanto Cierre de puertos Pedimos Nos coordinamos Con las capitanías De puertos Pedimos A las coordinaciones Municipales También Que Potencien Estos Alertamientos Replicándolo Hacia los pescadores Para que no salgan Cuando los puertos Están cerrados Que no se arriesguen Y también Porque nos trae A veces Viento Efecto de lluvia Y también Eso Ha dado situaciones Como A principios De este año En Celestum Y en Silam Que se volaron Techos De guano Ahí estuvimos En coordinación Con otras Autoridades Pero pues Si Aún Estamos Por llegar A mitad De estos frentes fríos Y Toda esta información También quiero decir Que la compartimos A partir de nuestras A través De nuestras redes sociales En Facebook En Twitter Y en Instagram Arroba Procibe Ok Bueno pues Importante Recomendación Algo que quieras Agregar Pues recordar El número de emergencias Del estado 911 Esperemos que no sea necesario Que usted lo utilice Pero si llegara a tener Alguna emergencia Estamos pendientes En el 911 Para atenderla Tanto la Secretaría De Seguridad Pública Los bomberos Que forman parte También de esta secretaría Ambulancias Y también desde luego El personal de protección Civil cuando sea necesario Bueno pues agradecemos La presencia El día de hoy Aquí en el estudio De Eclipse Televisión Enrique Alcocer Director De Protección Civil Del gobierno del estado Muchas gracias Por la visita No un gusto Y estamos en contacto Aquí para cualquier Información En lo que es Respecto al uso De pirotecna Bueno como dice El director Este Que tenga a la mano El número 911 Para que Para cualquier Emergencia Vamos a un corte Y regresamos Con más información Eclipse Televisión Digital Gracias por ver el video